Vamos allá, 2 y medio, primera mano de la República. ¡Ah, mira, le están poniendo la droga, para que corra más! ¡Ah, pues fue hembra! ¡Ah, vamos! ¡Los fueron! ¡Ahí, gol! ¡Ahí, gol! ¡Ahí, galá! ¡Ah, ya salió! ¡Cablo, está bien! ¡Así que la quiero! ¡Así que la quiero! ¡Así! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡ormanasustén! ¡Oye, si es otro se mata, vamos a ver un verdugo! ¡Vale, que dale saludo! Se hizo un tren que asesinó el tigre ahí, pero no coño, tú estás loco. Ay mi mamacita. Vámonos coño, bójalo. Ya viene coño, mira donde viene. Reyes primero. Reyes dando la palabra. Mi madre. Al comer a mí. Al comer a la...! Al comer a la digestión. Al comer a la, coño. Vengan miren aatu. Será que es? En Diputado, dame coño Tú estás loco Dale. Vamos, vamos ¿Qué pasó? Así es que está buena la parte Está buena A que sale adelante de para allá abajo de Jokizo Sí, claro Claro ¿Ya? ¡Mógelo! ¡Mógelo! ¡Mógelo a la larga! 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 ¡Vamos! 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 No sé si lo van a cantar, pero no habrá bien rápido. ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Míralo! ¡Míralo dónde va, coño! ¡Míralo dónde va! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 que vean los hombres a ver si no hay quien va a bajar le saco, le saco Vamos, vamos Mira como encuentra el motor Es para que se caiga de una vez Es para que se caiga de una vez Va a ser lo mismo Va a ser lo mismo Está bueno, está bueno Están buenos los motores Es dos motores, están montados Se lo llevó, se la fue a coño Se la fue, no, no, no Ah, pero tú no estás viendo películas Estamos hablando del motor de Manny No puede ser, no puede ser Ahora, ahora Ay, este lobo Estaba bajando, mentora Ahí pasó más barba, ¿qué pasó? No nos mira como está los motores No nos pasamos a paso ahí A hacerle como cana La misma historia A reyes Vamos, vamos Aquí es que le puedo hacer líos En el salto por abajo Bueno, ahí vemos dos reyes Que era muy corto, le hacía falta a reyes Si reyes había estado en el motor De él, no hubiera hace años ¿Qué pasó? ¿Qué ha matado? ¿Qué escoja por dentro? Estoy peleando Gente Gente ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya van a revistir ¡Ya va a revistir! ¡Ya respetos! ¡Vamos! 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 ¡Epa corrido por ellos! ¡Epa eso! ¡Epa eso! ¡Epa eso! ¡Se los ya demostró! A cogerle a él por allá. Por Manny nunca se había corrido así. Una carrera aquí nunca se había visto como este peor. ¡Tabón, socorro! ¡Vamos! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Pero tú viste lo que hizo el maldito abajo ahí! ¡Ey! ¡Lo asustó eso el rey! Mira, 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 mira Ya, ya bajó Ahí está Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Gracias.